En el episodio anterior Al final lo que toca hacer son giros y laterales Pero bueno, ya le damos todavía más Ahorita está lloviendo, ojalá que se acabe la lluvia porque quiero ir a lavar el carro Y voy a dar un rol por la zona hotelera No he ido a dar un rol por la zona hotelera desde que llegué Entonces creo que hoy tengo que dar un rol por allá Pero bueno, le vamos a seguir dando una vez Medio sembrado el día de hoy Seguimos, ya se acabó el rol y todo, le seguimos pegándole a comer sano, a yen y todo eso A quedarle con todo Para estar más saludables al final de vuelta Entonces, bienvenidos al vlog, vamos a seguir dando Ya casi terminan unos 10 minutos y nos vamos, vemos un rato más Vamos a pasar ahorita a dejarle la camioneta de mi carnal mecánico Le van a chequear unas cosas Y después de ahí nos vamos a Costco porque vamos a comprar la cena de navidad Bueno, que en realidad no queremos hacer así como tal, como cena y eso Entonces va a ser para fin de año que vamos a hacer ya como una cena más formal Ahorita para navidad tenemos ganas de hacer una carnita asada Algo más relax Bueno, para noche buena en realidad Porque navidad es a 25 Entonces vamos a ver que compramos, vamos a pasar a dejar la camioneta Y vamos a comprar carnita Y todo para la cena carnal Está el clima tan a gusto el día de hoy Está súper fresco Bueno, así que tú digas que fresco no, verdad, está a 23 grados Pero está, está muy chido Volvimos a Costco para perder a mi hermano No sé dónde está Bueno, pero yo encantaba perderme en la zona de tecnología Aunque no compre cosas, me gusta venir como a ver qué es lo que hay Ver televisiones, ver cuál es la más barata Ver cuál es como la mejor opción Costo-beneficio y todo eso La neta, soy bien fan de andar viendo tele Eso, no veo cosas que no voy a comprar Miren esta de 70 pulgadas Y no es tan cara, eh 4K, 120 Hz Smart TV 29,500 pesos O sea, obviamente así está cara Pero no así que tú digas Bueno, está de 45,500 a 29,500 Está bien, mano, ofertón, ofertón, eh Vamos a ver qué hotel está chida 55 Esta está chida ¿Qué pasó? 55 pulgadas 4K 17,500 pesos Y es curva Está chingona también Los refris Vamos a ver si hay refris tecnológicos No soy muy fan de Nikon Me gustan las Nikon Más para fotografía que para video Yo soy más de video Entonces Yo siempre voy más por Canon Que están del otro lado Oh, sí, ahora está muy chido Está muy caro No lo compren A ver, esa es la oferta de Canon La T6 No es la I 9,800 pesos Con el 75,300 Y un 18,55 Está chido Me late Pero si fuera la I estaría con madre Pero La puedes sinquear con tu smartphone Entonces ahí te puedes ver Entonces Es buena opción Ya regresó ¿Eh? Nada, güey Estaba viendo Qué no puedo comprar ¿Qué vas a quedar tú, güey? ¿De qué? ¿De Navidad? No, pues Lo que me quieras regalar, güey No mames O sea, es favor, güey A ver, siéntate, güey Siéntate, güey No, me la voy a pegar en su madre Si me siento, güey Y se reclina, güey No, nada más te recargas, yo creo, güey No, nada más te recargas, yo creo, güey No, mames Esta qué pedo, güey Se mamaron con esta cuchara, güey Pero cuando tienes un chingo de agua Sí, eso es eso Es cuando vas al buffet ¿Sabes leer, güey? Sí Español A ver qué más vemos por acá En mi otro canal ya no lo encontramos Se van a andar como loco comprando Miren un set de herramientas No sé si sabían ustedes Pero esta marca Es del difunto Francisco Paco Paco Stanley La marca Stanley 71 piezas con maletín Y Mayito es inocente, banda Sobre todo Mayito no fue O si habrá sido ¿Ustedes qué creen? Dejen en los comentarios ¿Creen que fue Mayito o no? ¿Tú crees que fue Mario Besares Y que mató a poco a Stanley o no, güey? Eh ¿Sí fue? A ver qué opinan ustedes Ahora ando buscando un metro carnal Que se me perdió ¿Saben algo que está bien chido de venir al súper? Probar cosas que te inviten Ahorita me acaban de Voy a probar una como naranjada De esa de Hummels Que tiene como gas Está bien chida De esa ¿Le puedo dar a probar de este? Ah, ahí están ¿Esto es azúcar? Sí Trae dos kilos No sé qué onda en agarradora en los coscos de colgar la ropa como si fueran espantapájaros ¿Y esto es puro azúcar o qué es? ¿Y eso qué es? Leche de coco con café Es una bebida refrescante con culpa de sábila Sí ¿Está bueno? Este es orgánico ¿Y así viene o lo preparo con algo? No, no, así viene Yo solo lo sirvo directamente de la botella ¿Les ayuda mucho a la flora? ¿Para la cruda o no? Luego, luego, joven ¿Qué onda con este? Con un vasito de hieros para la cruda se ve que está bueno Se ve que eres deportista, hombre Gracias Gracias Bueno, pues entre que anduvimos de compras de un lugar para otro Se nos olvidó un ingrediente importante para la comida de hoy Lo que anduvimos comprando hoy fue para la cena del 24 de diciembre Pero decidimos comprarlo hoy De hecho, lo íbamos a comprar desde hace días Pero lo compramos hoy porque ese día El mero 20... O sea, mañana o el 24 va a estar pero súper lleno en todos lados Aparte que también lo que compramos Nos ha dado como que la gente haga muy común Todo regular hacen que pavo, pierna al horno, pollo al horno o algo así O cosas como romeritos y todo eso que nunca lo he probado Y nunca he sabido como en sí que es Pero nosotros vamos a hacer carnita asada Pero bueno, se nos olvidó Unos ingredientes para la comida de hoy Y tuve que venir ahorita a comprarlo Y ahorita ya vamos a regresar para poder comer Como me trae bien, bien loco Pero bien loco el horario de acá Siento que la tarde no me rinde nada Y la mañana siento que me rinde mucho Pero a esta hora como pueden ver El solecito ya está atardeciendo Ya nos quedan aproximadamente unos ¿Qué será? 15 minutos 20 de luz Y bye Variabanda me ha dicho que ¿Por qué no les he mostrado el carro del vecino? Pues por eso carnales Porque es del vecino no es mío Pero es un carro que tienen aquí parado No lo venden Para los que no sepan Ese carro que está ahí Es un 300ZX Es de Nissan Ese carro es llamado Fair Lady según yo en Japón Está muy bonito Esa línea me gusta mucho Lo que es la línea de Nissan El 240ZX es de mis carros favoritos Siempre he tenido ganas de tener un carro japonés De tener un 240 La verdad es que me gustan mucho esos carros Me gustan mucho los carros japoneses Uno de mis carros favoritos de toda la vida Es el Mazda RX-7 Como el modelo 96, 95, 97 Es como mi favorito Pero siempre he pensado que algún día en mi vida Voy a tener un nipón Espero que en algún momento se me haga No sé Algo como eso Pero bueno para los que lo querían ver Ahí está Voy a ver si al rato abajo Y se los muestro más a detalle A ver si no se enoja el vecino Porque es un carro Ahí está el buen Goliath Que no lo conocían Goliath 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 Eres el perro de mi hermano Ven Que bonito A ver a patita ¿No? ¿Te arrepentiste? Oh Mira nada más Salí porque según yo les quería mostrar Que en ese árbol Hay bastantes murciélagos banda Pero de la capacidad que ahorita Creo que ya se fueron todos A ver si mañana en el rato que estén Que es como creo que como a las 7 u 8 Que se ve bastante movimiento ahí Para que vean la cantidad de murciélagos Increíble que hay en ese árbol Para todos los que quieran ver el carrito Ahí está Si está padre Se ve bien cuidado Pero no lo mueven Y bueno banda pues llegó la hora de terminar el vlog Ojalá que les haya gustado Nos vemos el día de mañana con otro video nuevo Recuerden que si les gustó Dejad un like Suscríbanse si son nuevos Y listo Nos vemos el día de mañana Bye Tienes 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 Ta